muerte luego de que fue apuñalado por su propio vecino con quien convivía la madrugada del pasado martes en el barrio de la colonia Topo Chico. Un convivio entre vecinos de unos departamentos en la colonia Topo Chico terminó manchado de sangre luego de que se suscitara una riña, dejando como saldo un hombre de 21 años gravemente herido. Imanol Saucedo Martínez, de 21 años de edad, fue internado en el hospital universitario, a donde fue llevado por sus amigos luego de que estos lo encontraran herido en un departamento dentro de un complejo ubicado en la calle La Llave. Esteban, amigo del lesionado, indicó que se encontraban conviviendo e ingiriendo bebidas alcohólicas y alrededor de la medianoche, unos vecinos los invitaron a tomar en un departamento y ellos aceptaron, pues ya se les había terminado la cerveza. Por unos minutos Imanol se quedó solo con los cuatro vecinos y se lió con uno de ellos. Pleito que escaló rápidamente y pasaron a los golpes, momento en el que uno de los jóvenes se le abalanzó y lo hirió con un arma punzo cortante. Esteban subió al escuchar el escándalo y controló a los rijosos para después auxiliar a Imanol, que presentaba un intenso sangrado, por lo cual de inmediato fue trasladado al hospital universitario. Agentes de la Fiscalía General del Estado acudieron al nosocomio a tomar conocimiento de lo ocurrido y solicitaron el expediente médico del lesionado, en el que se estableció que Imanol presenta dos heridas en la parte baja del abdomen, una en el hombro y otra en la espalda, la cual alcanzó a dañar un pulmón. Familiares del lesionado recibieron orientación legal para que acudan ante la Fiscalía a interponer la denuncia correspondiente para proceder en contra de los agresores de los que se desconocen sus generales. Para Telezócalo, Daniel Revilla.